Para este martes y miércoles se espera que el ciclón tropical Hilarí se convierta en huracán mayor, sistema que se combinará con la onda tropical 19 que se extenderá por el centro de la República Mexicana, generando una amplia zona de nublados densos con potencial de tormentas muy fuertes a intensas, acompañadas de actividad eléctrica y rachas de viento durante la presencia de sistemas de tormenta. Al respecto, la jefa del Departamento de Aguas Superficiales de la Dirección Local de la Conagua en Querétaro, Alma Patricia García Flores advirtió que de acuerdo con el Sistema Meteorológico Nacional, el fenómeno combinado ocasionará intervalos de chubascos con tormentas puntuales fuertes en municipios de la zona centro del estado de Querétaro, entre otros, San Juan del Río y Querétaro. Como esta onda tropical se va a desplazar, igualmente las bandas nubosas del ciclón tropical Hilarí se están desplazando hacia el mar, entonces mientras no se presente otra onda tropical, esta probabilidad de precipitaciones va a ir a la baja. Patricia García puntualizó que la temporada de lluvias culmina el 30 de noviembre, de tal manera que se prevé que la intensidad y frecuencia de las precipitaciones irá disminuyendo paulatinamente. También dio a conocer que en promedio las 26 presas y bordos a cargo de la Conagua en Querétaro, localizadas en las regiones hidrológicas Lerma, Santiago y Pánuco, se encuentran en promedio al 32% de capacidad, siendo la presa del Cajón, localizada en Juriquilla, la única que registra 100% de almacenamiento, seguida por la de Halpan, que está al 87%, la de Colón al 75%, los Pirules y el Carmen en el Marqués, que registran 66% y 57% de capacidad respectivamente. Asimismo, señaló, las presas Santiago Mezquititlán en Amialco y Jesús María en el Marqués, se encuentran vacías, la derivadora San José al 2% y la venta en Pedro Escobedo al 1.2% de capacidad. Con imágenes de Juan José Licea, informó para Noticias ERTQ, Heidi Wagner. Gracias por ver el video.